¿Qué me haces falta tú con la madre oído? ¿Por qué me sirve andar sin ti? No puedo estar un día más que solo Si tú no has de empezar, ¿cómo me va a matar? Pues te vas a todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor Devuélveme la vida Regresa por favor a jurar el dolor Que dejó tu caridad Ángeles, queramos ver este camita solicitado por ustedes Con todo gusto, mandamos los saludos para el comisario, para el amigo Juan Carlos Ángeles, que la pase bonito Chúpenle, compadre, hay que visitar la barra Por ahí estamos al frente Las cervecitas bien heladas Compartir con los amigos Con las amistades que nos visitan de los lugares circunvecinos Con todos ustedes, bonita gente, que hoy se dio cita para las amistades Que nos acompañan de los diferentes lugares Para las señores, los jefes Están quitando el frío por ahí enfrente Vamos a mandar saludos también por los ganaderos Cómo de que no, para todos aquellos que están participando en esta bonita noche En esta bonita feria Para que la pasen bonito Vamos a mandar los saludos Tenemos temita solicitado Claro que sí, vamos a mandarlo Con todo gusto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!